Por un lado, pienso que todo me ha cambiado, no supe ver que la suerte no espera en la carrera Tu deber vencer o estremecer si te hace falta, mis defectos resaltan la perfección de esta letra Obra maestra como el sonido de un violín, la que compuse yo en Madrid El sabor amargo de ese dick o el olor a porro en el portal de Miquelí Que percibí abajo un día más, cimbreando estaba el teddy Decidí hoy resurgir, pues mis colegas no hacen daño, hay que saber jugar Nunca creí en ningún amaño, poco por lo que luchar Por mucho que grites, dime quién te va a escuchar, quién te puede registrar ¿Qué sucede? Que para ellos son los malos inmigrantes sin papeles Muchos de esos desconocidos hermanos con los que vivo el día a día Esta es la agonía por la que yo escribo, he salido pa' vencer Por mucho que me pierdan frases largas no me verás caer Ellos caen y no se levantan, pretenden ganarnos momento de revancha No tengo rival con el de la alianza, te vamos a ganar como España contra Malta Ganamos en la cancha con ventaja haciendo fajas Si te zafas de estos hachas, fumas hierbas y te relajas Si descansas no trabajas, te despejas con un hash Soy mejor que más de la mitad de los que triunfan La televisión inculca música que es una chusta La única razón por la que gustas que es melódica Harto ya de grupos pop que me hacen vomitar Basta ya de crónicas, de famosos subnóminas Si van bien los negocios os acuestan con sus novias Harto ya de historias, apago la tele Me fumo unos cheles con mis compis en el cole Antaño fue el vole, hoy es el Manuel Alcanzo la pole muy muy fácil como Peter De Becken con el Zen, caqueando por el barrio Éramos warrios del graffiti y unos guarros Hoy ya somos tantos que no quiero ni nombrarlos Carlos con Eduardo fumándose unos petardos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!